Bueno, y ya nos hicimos en el nuevo concierto y estabas más que la de guitarreando como que estuviéramos en nuestra casa Y vamos a hacer un aplauso del concierto En un pueblo olvidamos no sé por qué Y su casa de moreno no sé por qué En un pueblo olvidamos no sé por qué Por mucho amor cantos me han hecho por qué Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, canto, canto, digno soy Amigo de loco sé Perdóname si te digo de loco sé Eres diablo pero amigo de loco sé Tu futuro va contigo de loco sé Yo te digo porque sé Amigo de loco sé Yo te digo porque sé Amigo de loco 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 sé Gracias.